Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Quiero silencio. Gracias. Estamos celebrando el décimo aniversario de Donas. Diez años de música. Y entonces, querido público, para agradecer algo vamos a hacer un buen sorteo. Vamos a sortear dos entradactores para cualquier concierto del mes de julio por ese estilo. Y una gaviseta nuestra y un llave. ¡Bravo! 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 Vamos a sacar un número. Atención, silencio en la sala. Tengan las entradas a mano, memoricen su número, concentración. y el número premiado es el cincuenta y tres. Y el número premiado es el cincuenta y tres. ¿La ha funcionado? La dos últimas pica. ¿La ha funcionado? ¿No está en cincuenta y tres? No pasa nada. Vamos por otro. Tranquilo. Más o menos rival. Y el número es el cincuenta y seis. ¿No? ¡No! ¡Alelgad! Y el número es el cincuenta y dos. Y el número es el cincuenta y tres. Y el número es el cincuenta y tres. Y el número es el cincuenta y tres. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y el número es el cuarenta y dos. ¡Canta el premio! ¡Qué suerte! ¡Cantar a nuestros cantantes! ¡Vamos a ver un pacote del concierto! ¡No te creas!